Entiende que una propuesta que supera por varios puntos a la inflación sea rechazada. La verdad hay un sinfín de situaciones que se están dando, se están mezclando los partidos políticos que están, bueno, actuando sobre algunos delegados. ¿Los partidos políticos actúan sobre los delegados? Sí, son los partidos de izquierda, los partidos de izquierda, claramente, claramente. Nosotros, la mayoría que no aprueba, o partidos que están actuando sobre docentes que ni siquiera son afiliados, pero que a la hora de consultarse en la escuela se consultan. Porque no es que la UPC cuando va a definir una medida de fuerza, o sobre todo en este tema de paritarias, se consulta. En la escuela opinan todos, no solamente los afiliados.